Estás trayéndote a una comunidad, normalmente cuando están saliendo las nuevas plataformas, tienes que arrancar desde cero y muchas veces, por supuesto, esa es la limitación mayor que tienes. Dices, wow, tengo que comenzar de cero a construir la comunidad. Aquí te la estás trayendo, Tomás. Tienes la posibilidad justamente de importar esa comunidad y de forma automática, toda persona que descargue esta aplicación luego de que tú la bajaste, va a tener la posibilidad de que simplemente tú formes parte de esa comunidad como lo hacías anteriormente en su comunidad de Instagram. Entonces, ahora estás generando una interacción completamente diferente. Imagínate tú, Tomás, con toda tu experiencia, el conocimiento que tienes tú como agente, lo que tú puedes compartir de forma diaria, completamente diferente a Instagram, que de repente puede ser un video o un post. Y que cuando estás escribiendo algo, normalmente es una imagen que tiene un mensaje, un pensamiento. Ahora imagínate la velocidad que tienes aquí poder crear esa conversación, reportes inmobiliarios, noticias, cosas que están pasando en tu vecindario, todo lo que tú estudias en la mañana, Tomás, desde el punto de vista del mercado inmobiliario, que puedes comunicarlo de forma inmediata y que la comunidad que tienes ahí justamente está buscando ese tipo de contenido. Te la pongo de esta manera, Tomás. Tú puedes escribirle a todas esas personas que te siguen a través de Instagram en un thread. ¿Cuál es tu pregunta del día? Y puedes ver realmente cuál es la pregunta más común, qué es lo que quiere saber tu audiencia. O sea, asumo que como tú creaste esta cuenta en thread, ellos van a importar los, digamos, la gente que te sigue en Instagram, ¿correcto? O sea, va a importar automáticamente y esa es tu audiencia, digamos, inicial. Estoy asumiendo correctamente. Ellos no importan tu audiencia, no. Tú puedes seguir a todas las personas, ¿ok? Ahora, es tu trabajo escribir, porque, por ejemplo, yo tengo, no sé si son 50.000, no sé cuántos seguidores, pero aquí nada más en thread solamente tengo 2.200. Eras famoso y tienes que volver a comenzar. Sí, pero el crecimiento es mucho más rápido porque a medida que se van uniendo, entonces va creciendo automáticamente tu comunidad, Tomás. Esa es la gran diferencia. Ok. Para mí hay un punto aquí, Orlando, que es clave. Así como en YouTube, cuando tú te suscribes y le das a la campanita, tú vas a estar recibiendo esas notificaciones, aquí tienes la posibilidad también de recibir las notificaciones de específicamente la persona que tú quieres. A diferencia de Instagram, Instagram funciona más desde el punto de vista del algoritmo que tanto interactúas o no con esa cuenta y no te está saliendo específicamente lo que tú quieres de esa persona, menos que vayas a su perfil. Aquí automáticamente te está saliendo la nueva notificación, el nuevo post, el nuevo comentario, pensamiento que la persona colocó en su cuenta como lo haría específicamente YouTube. Orlando. A mí, una vez más, me parece una de las herramientas más poderosas que podemos tener de comunicación masiva con un tema extremadamente específico. Extremadamente específico. Orlando. Yo estaba esperando que... Yo quería usar Twitter, pero ustedes no están en Twitter. Entonces, como no están en Twitter, nunca lo usé. Y es muy rápido. Y es muy rápido porque en Twitter, cuando yo utilizaba Twitter, la comunicación por texto con tantas personas era extremadamente rápida y eficiente. Ahora, hacerlo con la audiencia target, target de verdad de nuestro negocio, eso es un tremendo regalo. Adelante, Estefany. No, pero a mí me importa el entorno, de la que soy fascinada. Yo tenía esa cuenta abierta hace como cinco semanas. Ni idea de todo lo que te dije, lo que hacía. O sea, me pusieron un post y nada. Estaba un experimento. Pero ahora entender el impacto que puede tener esto realmente en nuestro negocio y el impacto que podemos tener nosotros en otras personas. Tommy, como poner una simple frase. Yo puse una frase ahora mismo. O sea, de verdad que estoy entendiendo hoy, ahora mismo, la importancia de esta nueva aplicación. Y fíjate, me están saliendo simplemente ideas ahorita y van a seguir saliendo ideas. Todos somos nuevos. Estefany, tú estás en este momento en Colombia, en una feria. Tú le puedes decir, o puedes tener grandote en tu tarima de la feria, es pregúntanos por Thread. Estamos respondiendo en vivo tus preguntas a través de Thread. Entonces, ¿cuál es la pregunta más común? Sobre todo la compra o venta de una propiedad. O sea, tienen pero tanta, tanta utilidad esta aplicación. Y una vez más, la ventaja es que no es una aplicación nueva. Es que ya las personas que están en Instagram, simplemente con ir a tu perfil y darle al botoncito de 100 millones más, ya inmediatamente pueden abrir su Thread. Para mí, o sea, no tienen que crear un nuevo. Lo más difícil de una aplicación es crear un nuevo comportamiento. Y obviamente, cuando tienes que abrir otra aplicación o descargar, otra aplicación se hace muy difícil. Pero ya una vez que tú estás acostumbrado a utilizar Instagram, Stephanie, yo puedo ir a tu cuenta de Instagram automáticamente. Déjame ver de qué está conversando Stephanie el día de hoy. Tan sencillo como... Ya yo estoy en la plataforma. Lo más difícil del éxito de una plataforma es llevar al tráfico a la plataforma. Ya el tráfico lo tienes aquí. Ahora depende de nosotros. Ahora, claro, ahora depende tú. Bueno, como todo, ¿no? Depende de qué tan activa estás en YouTube o estás en Instagram o estás activa en los eventos en vivo, como está. Claro, se pueden hacer eventos en vivo. El punto es, ¿la mayoría lo hacen? No, la mayoría no lo hace. Ahora depende de cada uno de nosotros. Muy bien. Por eso comienza a prestar atención, porque, de nuevo, si la atención está allá, es, ok, si ahorita le están prestando atención a esta plataforma, ¿cómo puedo yo? Sobre todo, vivir los inicios de una plataforma. Yo llegué a Instagram, llegué tarde. A Facebook, llegué tarde. Y Twitter ni lo utilicé. Entonces, tenemos la oportunidad, literalmente, de vivir el nacimiento de una aplicación. Y cuando digo vivirlo, es experimentarlo. Es que te involucres y que comiences simplemente, cuando decimos a jugar, comienza a familiarizarte con ella de cuál es el mejor uso de esa plataforma. Por supuesto, para mí, desde mi ángulo, lo primero fue, ¿puedo hacer ads? Y todavía no se pueden hacer ads, se supone. Y el comunicado oficial de Mark Zuckerberg fue que, una vez que llegaran a un billón de usuarios, era que iban a considerar o a comenzar lo que era la parte de monetización, que es lo que realmente ha cambiado la experiencia también en otras plataformas como Instagram y Facebook. Y cada vez que estamos en el feed, lo que estamos viendo cada dos o tres posts, estamos recibiendo un nuevo ad, una nueva promoción de alguien que está invirtiendo en esa promoción. Todavía no tenemos eso aquí, pero por supuesto que va a llegar. Y cuando llegue, por supuesto, Estefania, tenemos que estar preparados. Si entendemos la plataforma y la forma como se comunican, es cómo puedo yo sacar provecho de eso. Orlando. Daniel. Adelante, Esti. Esti, yo me imaginé que ya tú tenías un curso completo hecho de... Tú no sabes todo lo que yo he estado estudiando. Me agarraste por sorpresa porque nunca creí que esta era la app que ibas a nombrar, pero apenas salió. Y yo te digo una cosa, yo no estoy en TikTok. Yo soy muy dura para estar en aplicaciones nuevas, porque como que tengo que esperar que la aplicación me demuestre que vale la pena. Pero Thread salió y yo no lo pensé dos veces. Yo fui una de las primeras en abrir la cuenta y la he estado estudiando todo este tiempo. Te acabo de compartir en el chat para que lo compartas donde tú quieras, las 10 sugerencias que según Barb, ¿ok? ¿Cuáles son los contenidos más importantes para publicar en Thread? ¿Qué es lo que lee el algoritmo? Ahí las tienes en tu WhatsApp privado para que las compartas donde tú quieras. Y aquí lo estoy recibiendo. Para ti, Esti, de todas ellas, de esas 10, ¿cuál sería la primera que tú, por ejemplo, le podrías recomendar a la sala? Oye, me parece interesante utilizarla de esta forma. Thread está diseñado para que nosotros nos manifestemos como expertos, como especialistas. Esta aplicación no es para que publiques ventas, no es para que publiques listados. No, esto es para que tú comentes, para que toques temas sensibles, para que hables sobre el nuevo webinar que vas a dictar de, qué sé yo, sobre cómo calificar para inversionistas extranjeros. O sea, este es un espacio en que debes va a ser polémico. Se va a hacer, o sea, ya es la competencia directa de Twitter, pero lo bonito de esto es que inicia conversaciones. Para responder la pregunta de Hoffman, este es un lugar para conversar. Esto no es un lugar para hacer un post y la gente te comente. No, aquí es para que toques el tema y empieza la conversación y por eso se llama Threads. El Thread es como un hilado. Y el hilado se va conectando de una idea principal. Lanza las ideas, da un consejo que sea interesante y la gente va a empezar a comentar al respecto. Esto es súper interesante que ustedes lo estén tocando. Me encantó el tema de hoy y creo que tiene mucha tela que cortar. O sea, aquí lo que viene es muy grande porque si se sabe usar, se va a convertir en una súper herramienta. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Orlando de Twitter con respecto a que la audiencia no estaba ahí. Era una audiencia muy política, muy amarillista. Pero Threads viene con un corte limpio, lo que permite que nosotros podamos tomar ese mercado y hacerlo de forma interesante.